En el oficio que manda el fiscal, él quiere precisamente una entrevista con la comisión, con la comisión precisamente para poderle explicar de qué es lo que está sucediendo con los cadáveres. Yo creo que tendría que ser con todo el Congreso, ¿no?, donde se pueda precisamente él dialogar con él, exponerle las cuestiones que se han presentado, pero sobre todo qué ha hecho con estos cadáveres. Entonces, no nada más volverlos a sepultar, ¿verdad?, tiene que iniciar una averiguación por cada uno de ellos, ya que simple y sencillamente cada uno de ellos es una persona. Sabemos que hay muchos que están desaparecidos, que se andan buscando a sus familiares y que nunca han dado. Hay gente que no tiene ni idea de dónde pueden encontrar a sus hijos y que a lo mejor está dentro de ellos, ¿no?, de los que tienen ellos ahí que sepultaron en una cosa común o que sepultan en una cosa común. Porque se ha sucedido nada más aquí, en muchas ciudades, en Tantoyuca, en muchos lugares donde hay semestros, ahí se tiene que ir y buscar qué sucede con los difuntos que llegan las personas, que en algún enfrentamiento, en alguna situación con la delincuencia organizada o en algún enfrentamiento, que sucede que a lo mejor es una persona que no tiene ni el más mínimo que ver, sino que va pasando, lo peinan y es de otra ciudad y ya quedó ahí. Y ya no lo fueron a reclamar, ¿por qué? Porque no sabe la familia dónde quedó. Bueno, entonces sí ha sucedido que en Tantoyuca muchos van a la fosa común. Les dan unos días y van a la fosa. Tiene que hacerse una investigación de qué sucede con esa persona. Sí, no nada más llevarlo a la fosa común. Entonces, sí hay acciones que se pueden hacer y que se pueden preguntarle, ¿no?, por qué se ha hecho de esa manera las cuestiones en la fiscalía. Aquí la situación que nos llama sobremanera la atención, diputado, es por qué hasta apenas el fiscal acude. ¿No será por aquella intención del gobernador electo Miguel Ángel Llunes de decir que la próxima legislatura puede tener la capacidad de removerlo? Pues claro que sí, la próxima legislatura tiene la capacidad de removerlo, puesto que es un acuerdo que salió del Congreso y el mismo Congreso lo puede quitar, ¿no?, y lo puede modificar. Y obviamente hay acciones que podrían todavía significar un juicio político, ¿no? No nada más las cuestiones de los defuntos, hay muchas cosas que se han, que se, que han hecho y que no ha iniciado o no tiene averiguaciones previas. No nada más, él no nada más le compete a Jalapa, le compete a todo el Estado. Casos, por ejemplo, el de Chicontepec que mataron hace un mes al presidente del Partido Acción Nacional, no sabemos cómo está la situación. Y están callados, son casos que callan a un servidor cuando en la campaña anterior hizo una denuncia penal contra la policía del Estado, contra la fuerza civil que se metió a un predio mío y que arrestó a unos trabajadores. Tampoco se ha iniciado, o sea, esa es la cuestión. No únicamente eso, todas las averiguaciones que tienen previas que tienen guardadas ahí, que no ha dado. Ah, no, sí, pero llega una cuestión del gobierno del Estado en contra del gobernador electo, pues obviamente inmediatamente la actúa. Esos son los tipos de acciones, el por qué hace ese tipo de, de esa forma de actuar la justicia. Con sesgo y sobre todo con preferencia. Desafortunado por parte del fiscal. ¿Algo más que desea usted agregar, diputado? Simplemente en este caso, como también lo mencionó el diputado Julian, el grupo legislativo del PAN quiere que se presenten también el auditor del ORFIS, así como también el secretario de Finanzas, a explicar el por qué de las cuestiones que están sucediendo a nivel del Estado de Veracruz, a nivel federal, que ya el auditorio superior de la federación está enmarcando y que también el SAT está enmarcando y que esto lo quieren todavía minimizar diciendo que está mal el auditorio superior de la federación, el secretario de Finanzas de aquí, pues es crítica a la situación, es algo que inaudito, que en lugar de decir, bueno, sí, tenemos problemas, tenemos errores, vamos a solventarlos. Entonces, esa es la única manera de salir adelante, solventando las observaciones que les hace la auditoría superior y que obviamente no han concluido y que no han hecho, no lo están marcando bien el auditorio. Y el ORFIS lo mismo, hasta ahorita en agosto está poniendo denuncias de empresas fantasmas que salió a través de un medio de comunicación y que fue como se dieron a conocer, que es un caos nacional y que sigue el curso como un caos nacional. Entonces, y ahora sí, mira, ahí están las denuncias, ¿verdad? ¿Por qué no las había puesto antes y tenía conocimiento de ellos? Entonces, si hay situaciones que se les puede mencionar y que se les puede pedir precisamente por qué están haciendo. también el auditorio puede ser removido en su momento, ¿por qué? Por las acciones que no ha hecho. Hay muchas cuestiones, ahí tienes los 11 mil millones de pesos que querían pagar con el 3% de la nómina. ¿Dónde está el auditor para decir, es que esa era la deuda que tenía el hogar? No aparecía esa deuda en ninguna cuenta pública. ¿Por qué no aparece? ¿Qué sucede? Son 11 mil millones de pesos. No es una baba de perico. No, es mucho dinero. ¿Por qué no actuó en su momento? Esas son las cuestiones que tenemos que hacer y sobre todo decirles que el gobierno del Estado ha estado desfalcando a los veracusanos. Ni hablar, qué bueno que hay gente como usted que están atentos a las situaciones, aunque en esta legislatura desafortunadamente les tocó ser una mayoría que presentó, por supuesto, una perra lucha a nivel legislativo, pero la plenadora priista no los dejó pasar. En efecto. Muchísimas gracias, diputado. Muchas gracias.